Unidad Didáctica 3 Conocimiento Técnico Económico En esta unidad didáctica usted estará en la capacidad de conocer el diagnóstico realizado a un motor de combustión interna. Para abordar este tema se presenta información apropiada que le ayudará a desarrollar esta temática, como es la determinación de constantes de equilibrio, emisiones contaminantes y el conocimiento de equipos utilizados en el diagnóstico. En la primera parte se busca mostrar la forma para solucionar un sistema de ecuaciones algebraicas que permiten conocer los productos de combustión en un proceso de combustión, dentro del motor de combustión interno. En la operación de los motores de combustión se producen gases de escape, que en algunos casos son tóxicos. Como contaminantes se entiende que es cualquier sustancia adicionada al medio ambiente, que tiene algún efecto sobre los seres humanos, plantas, animales u objetos. Estos contaminantes son de materiales naturales y artificiales, y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los motores de combustión en su proceso producen emisiones contaminantes, como monóxido de carbono, CO, óxidos de nitrógeno, NOx, dióxido de sulfuro, SO2, partículas e hidrocarburos sin quemar, HC. Por último, se presentará la revisión técnico-mecánica realizada a los vehículos. La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes está orientada a garantizar el buen funcionamiento de los vehículos en general, y todos aquellos que se utilizan para el transporte de carga y pasajeros. Esta revisión debe hacerse en los establecimientos y centros de diagnóstico legalmente constituidos, que cumplan con los reglamentos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a analizar los impactos económicos y ambientales en el uso de motores de combustión interna. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. 1. Reconocer el procedimiento técnico-mecánico de gases en motores de combustión. 2. Analizar técnicamente y económicamente el coste de combustible de un motor de combustión. 3. Valorar cuantitativamente las emisiones contaminantes de un motor de combustión. 4. Estimar los productos contaminantes de un motor. 5. Caracterizar emisiones contaminantes de un motor de combustión. ¿Cómo lo va a aprender? 6. Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, EAE específicas. 6. Revisando información de conocimiento técnico-económico de un motor. 7. Analizando cuantitativamente las emisiones contaminantes. 8. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. 9. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 9. EAE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, formativas. 10. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. 11. TIE. TEN. 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 ¡Gracias!